¿Qué es la teoría de la política del siglo XX? Bueno, y hoy es 4 de julio y estamos en el Cabildo, ¿no? Día de la independencia americana, en el Cabildo. Bueno, entonces a mí me pareció que haciendo un poco de esfuerzo me gustaría presentarles un poco el perfil de la autora y después lo que es más difícil me parece de comprender en ella que es el sentido de lo político en Arendt. ¿Qué entiende por lo político? Que yo entiendo que es un esfuerzo titánico que hace por pensar por fuera de la gran tradición de la filosofía política. Ese es el esfuerzo inmenso de Arendt y que es tan difícil de comprender. Y después cuando te muestra en qué circunstancias y en qué acontecimientos ejemplares de la historia ella ve lo político como que irrumpe disruptivamente en la historia y uno se da cuenta que las chances de que eso se realice no son muy grandes. Con lo cual Arendt tampoco tiene muchos problemas porque como no piensa en términos de buenos resultados, no es exitista, es muy teórica en ese sentido. Bueno, ella nace en 1906, muere en el 75, nace como ciudadana alemana, una judía europea del siglo XX. Son personajes muy particulares porque tienen una conciencia cristalina de la ruptura de la tradición. Ella y Benjamin, por ejemplo, y Walter Benjamin están hermanados con este sentimiento de estar en una brecha entre el pasado y el futuro. Los acontecimientos trágicos del siglo XX, para ella los dos regímenes totalitarios, nos han puesto ante una gran desazón, una decepción muy grande respecto de las categorías legadas por la gran tradición de la filosofía. Nuestros juicios morales, nuestros principios, aquellos principios que hemos arrastrado tradicionalmente sin examinarlos a fuerza de costumbre, no nos alcanzan para poder conceptualizar y comprender estos acontecimientos. Ese es el gran esfuerzo de Arendt del texto del 51, Los orígenes del totalitarismo. Ella en el 37, bueno, le es revocada la ciudadanía. En el 41 llega a Estados Unidos, pasa 10 años trabajando con permisos temporarios, pero no tiene la ciudadanía, o sea, es una pátrida, y tiene esa conciencia tan grande de lo que ella llamó los Staten-Losen, o sea, esos sin Estado. ¿Qué significa no tener una membresía política? En el 51 publica su obra, digamos, su primer obra importante, que son los tres tomos de los orígenes, que recibió críticas de todo tipo, entre ellas las de Erich Fögelin, que le dijo esto no es ni un libro de historia, no es un libro de análisis político, no es un libro de filosofía, ¿qué es lo que es esto? No tiene método. ¿Cuál es su metodología? Y bueno, la verdad, Arendt es muy difícil de rastrear su metodología, porque no se preocupa en explicarla. Después vinieron otras obras, dentro de ellas podemos ver obras de carácter más filosófico y otras obras que son abordadas más por los politólogos, porque como ella se formó con Heidegger, con Rudolf Bultmann, el gran teólogo protestante, con Nikolai Hartmann, después estuvo con Jaspers, estuvo con Husser, estuvo con Romano Guardini en Berlín con 19 años también, que hizo un curso, ¿no? O sea, que tiene una formación filosófica muy grande, Arendt. Si bien en el 33, ella dice en una conferencia, una conversación muy interesante que tuvo con Gunther Gauss, que está por YouTube y la pueden conseguir y es magnífica, es una entrevista. Ella dice que el 33, los acontecimientos de la consolidación del nacionalsocialismo, hizo que todas sus preocupaciones filosóficas, teológicas incluso, que le interesaban, viraran hacia temas políticos. En el 37 le revocan la ciudadanía. Y en el 33 es el incendio del parlamento alemán. Hay un comunista holandés sospechado, que es rápidamente ahorcado, aprovecha allí Hitler para invocar el decreto del incendio del Reichstag, apelan al controversial artículo 48 de la Constitución de Weimar, se arroga potestades extraordinarias, comienza la construcción de los primeros campos de concentración para enemigos políticos, impone la pena de muerte retroactiva, que le permite ahorcar al chico de 20 y pico de años, que efectivamente fue el perpetrador del atentado, pero actuó solo, porque era un anarquista. Pero se armó toda una teoría de la conspiración para propagar la histeria anticomunista. Esto fue en febrero, en marzo son las elecciones, todos los del KDP o estaban presos, o se habían escapado, o estaban en los campos ya para enemigos refugiados. Inclusive le costó ganar esas elecciones porque necesitó aliarse con otros partidos, si bien los escaños estaban vacíos, digamos el proverbial enemigo del nacionalsocialismo. y él logra la famosa ley habilitante para la salud del pueblo y el Estado alemán, que le permite promulgar leyes a discreción sin el control del Parlamento. Entonces, estos acontecimientos para ella significaron una bisagra en su vida. Y ella empezó a decir, pasados los años, ella empezó a tener una fuerte sospecha de respecto de la filosofía. Nunca le gustó que la llamaran filósofa, ella decía que era una analista política, así como, o sea, con gran formación, escribían diarios, publicaciones. Los filósofos en realidad, obviamente está pensando en Heidegger, por más formación, por más piensen en, no sé, Alemania, es la crema innata de la civilización europea. Y ella dice, una nación altamente civilizada cambió sus mores, cambió de la noche a la mañana sus costumbres morales como los modales en la mesa. Uno piensa ni los modales en la mesa los podemos cambiar de la noche a la mañana, porque las mores son hábitos, son segunda naturaleza, como dice Aristóteles. Ya las mores las tenés en el ADN, son automatismos casi. Pero bueno, la experiencia de ella es que en Alemania la sociedad quedó coordinada en muy poco tiempo y suscribieron la propuesta del nacionalsocialismo. Los que no quedaron coordinados, según su experiencia, fueron personas con poca formación, no una élite académica. Obviamente perdieron sus trabajos, perdieron sus cátedras universitarias, los que no se querían afiliar, por ejemplo. Pero no eran personas que tuvieran una gran formación y que tampoco adherían a normas de conducta demasiado rígidas. No eran puristas, diríamos hoy, pero eran personas que estaban habituadas a pensar. Y pensar para Arendt en un sentido no especializado, no filosófico. Porque ahí dice, todos creemos que los pensadores de profesión son los filósofos. Y eso adhiere a Kant. Kant dice, no hay pensadores de profesión, a cualquiera se le puede pedir pensar. Es una cosa básica, es un diálogo silencioso que uno tiene con uno mismo. Y en realidad la pregunta básica de quien piensa y el que somete a su propio juicio, a su examen, sus hábitos de pensamiento, sus juicios, sus normas de conducta, es qué límite no puedo traspasar si quiero seguir respetándome a mí mismo. O sea, estos que no quedaron coordinados, dicen, no quisieron ser santos ni héroes, no querían inmolarse, no querían pasar a la historia. Quedaron en el anonimato de los que dijeron, yo no puedo suscribir esto, no puedo adherirme a este movimiento. Y eran personas muy sencillas, pero habituadas al diálogo silencioso con uno mismo. O sea, yo si hago esto, si delato a mi vecino, por ejemplo, no puedo ser objeto del puro respeto formal, como diría Kant, no lo puedo respetar. Entonces, eso es pensar para ella. Entonces, cuando se pone a preguntarse por qué es lo político, porque claro, los totalitarismos, ella usa la metáfora del desierto y del oasis, usa distintas metáforas para hablar de estos movimientos y de estos regímenes, que contrario a las tiranías, los cesarismos, los bonapartismos, las dictaduras de partido único, despotismos, etcétera, etcétera, la tesis de ella es, esto es un régimen Nobel. La historia no puede dar cuenta de un régimen de estas características. Eso es lo que ella dice. Algunos lo criticaron, otros lo aceptaron, pero la realidad es que, digo, acá no hay una razón instrumental que esté por debajo dirigiendo las matanzas. O sea, los nazis necesitaban mandar al oeste los trenes llenos de armas y en realidad los llenaban con judíos y iban a los campos. O sea, no respondía a necesidades bélicas, porque matanzas, genocidios, hay en la historia, podemos rastrearlos. Pero esta ausencia de razón instrumental, esto ir en contra de las propias necesidades bélicas, es algo que ya no lo podemos pensar. Bueno, eso y otras características más respecto de lo que es el perfil del líder totalitario. Bueno, ella lo escribió en el 51 y en realidad los años antes. O sea, muy próximo está todo a las experiencias que tuvo el mundo en ese momento. No están escritas al calor de los acontecimientos, por eso, bueno, la primera edición tuvo algunas expresiones que después las tuvo que sacar, como decir que el rabino Leo Beck era el Führer judío. Fue muy, muy pasional, muy indignante sus juicios y, bueno, perdió muchos amigos. Entonces, Arendt, por empezar, trata de pensar el fenómeno político como buena hija espiritual de Heidegger que es saltando atrás de la gran tradición de la filosofía política. Y ir un paso atrás es ir atrás de Platón. Y Platón es el iniciador de la filosofía política. No es que no había política antes. Había vida política. Pero el que se pone a pensar y escribir diálogos, tratados, cartas, el que se preocupó por eso en términos teóricos es Platón. Y inicia, comienza la filosofía política posicionándose en contra de las instituciones políticas libres de Atenas. Un gran crítico de la democracia en Atenas que ya estaba de capa caída, por supuesto, ¿no? Pero Platón viene a proponer algo absolutamente, o sea, patea el tablero de Solón, de Clístenes, de Pericles, de Fíaltes. Él viene a proponer otra cosa. Reivindicar la monarquía, la aristocracia, los más aptos. Algunos hombres nacen oro, otros plata, otros bronce y los peores hierro. Esa radical desigualdad que tenemos los humanos cuando nacemos. Que es muy griego eso. Y Platón lo suscribe. Entonces, para Atenas tenemos que ir atrás de Platón. Y Platón nos dice, a través de Platón, nosotros pensamos que la política, o sea, podemos decir, por ejemplo, algo que nadie va a estar en desacuerdo, es que el fin de la política es la libertad. Bueno, dice ella, eso es una verdad de perogrullo, sí. El fin de la política es la libertad. Pero, ¿qué querés decir con eso? Quiere decir que la política es un medio instrumental y todo lo que vale la pena en la vida está fuera de la política. Entonces, por ejemplo, el credo liberal. Yo quiero dedicarme a los emprendimientos culturales, económicos, religiosos, de asociación, de prensa, de expresión, lo que fuere, pero no quiero que el Estado se meta en mi bolsillo, ni en mi vida privada, ni en mis asociaciones, ni en lo que pienso, ni en lo que digo. Ese es el credo liberal. O sea, reivindico mis libertades negativas. Eso está muy bien. Pero los griegos, si había algo que no eran, eran liberales. Entonces, eso estamos todos muy de acuerdo, pero Arendt dice, la política en origen, cuáles son las experiencias originarias. Y eso tenemos que buscarlo en Grecia. Porque en politik, dipolitik, politiks, o sea, en todos los idiomas, romances por lo menos, la experiencia que late subterráneamente en el lenguaje es la polisgriega. Entonces, ¿qué había en la polisgriega que todavía sigue latiendo ese sentido cada vez que pronunciamos la palabra política? Ese es el esfuerzo titánico que hace Arendt. Y cuando va a buscar sus fuentes, va a poetas y a historiadores. Va Herodoto, va Tucídides, va Simónides, va Hesíodo. No va Platón. De Aristóteles hasta por ahí no más, pero hasta por ahí no más. Entonces, hoy tenemos la idea de que la política, hablamos de las cargas públicas. La política es una carga. En San Agustín ya aparece eso. En las escuelas helénicas aparece eso. En Platón aparece eso. Ahí podemos ver una lectura así medio edulcorada de Platón, que el filósofo rey baja en ayuda de sus conciudadanos, baja de vuelta a la caverna para promoverlos a la virtud. Pero si leemos La República es, ustedes serán obligados a bajar por turnos a la morada de vuestros conciudadanos para ordenar las costumbres públicas y las privadas. Claro, Platón es un gran poeta. Todo lo que dice es sugestivo. Habla en metáforas. Hay tantas interpretaciones. Pero ella da una interpretación. La interpretación del siglo XX. Popper, la interpretación que da Popper de Platón, la interpretación que da Arendt de Platón, son miradas del siglo XX. No, no, lo acusan a Platón de cosas que por ahí se revuelven la tumba. Pero bueno, es una interpretación y siempre es un enfoque. Y el enfoque está dado por las circunstancias que rodean tu lectura. Esa es la manera humana de leer cualquier cosa, de leer los clásicos. Entonces, diríamos, en Platón está la idea, y si ella aparece por primera vez en la historia de la filosofía, la idea del experto en política. Hoy diríamos del tecnócrata. Bueno, no sé qué diría Platón, pero en realidad en Platón está la idea de que la tecne politique, esa discusión proverbial que tiene con Protágoras, la destreza, la pericia en el manejo de los asuntos del Estado no puede estar en manos de cualquiera. Hoy diríamos, para dedicarte a la política, vos tenés que ser politólogo, vos tenés que tener algún estudio de grado, de posgrado, alguna maestría, algún doctorado, en algo relacionado con la política. O podés venir del deporte, podés ser actor, podés ser... ¿Qué piensan? ¿Hay que tener formación en política? Bueno, entonces estás con Platón. Otros dicen que no, Protágoras decía, no, mirá, en realidad, la virtud, la arete politique, el famoso mito de Prometeo y Epimeteo, viene Zeus y para evitar que los hombres se maten, les dio la justicia, dique y aidos, la justicia y el pudor, la vergüenza. O sea, sin esas dos virtudes, los humanos no podían formar estados. O sea que la virtud de la justicia y el pudor o la vergüenza, el pudor, el sentirme avergonzado por transgredir una ley, podríamos decir, o una norma, la tienen todos los hombres por igual, dice Protágoras. Entonces, en realidad, ese discernimiento espontáneo que se puede pulir con la formación para distinguir lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, lo bello de lo feo, está en todos los hombres por igual. O sea, vos podés tener una gran formación y tener la mente torcida y juzgar mal y tomar malas decisiones. O sea, Protágoras era un sofista muy respetado por Platón y él, bueno, es de la idea de que esa virtud política está en todos. Y Platón dice, no, mira, acá hay algunos que tienen madera de estadista, que tienen determinadas cualidades y virtudes, entre ellos, bueno, agarra la manija para no verse gobernados por los corruptos, si no, mal le va a ir al filósofo, terminará como Sócrates. Entonces, el filósofo no se quiere enriquecer, no quiere pasarla bien, no quiere poner a sus amigos en los puestos más importantes. En realidad, solamente gobierna para no verse gobernado por los peores. O sea, es absolutamente desinteresado. No quiere la plata, no quiere el bronce, no quiere la placa conmemorativa, no quiere levantar una biblioteca a su nombre. No le interesa nada de eso, por eso es el más apto para gobernar. Entonces, la realidad es que Platón es cualquier cosa menos conservador, dice Arendt. Es una propuesta absolutamente revolucionaria la que viene a hacer Platón y que la quiso llevar a cabo, además, y que muy bien no le fue, pero viene a patear el tablero de toda una tradición de vida política, no de filosofía política, de Atenas. Pero la filosofía política empieza con Platón. En los manuales, bueno, un poco solón, pero arranca con Platón. Entonces, ella lo que quiere es pensar antes de eso. Entonces, ¿qué entendían los griegos cuando usaban los verbos agoréwein y poliéhuesai? De difícil traducción. Son dos infinitivos, una de voz activa, otra de voz pasiva. Agoréwein, bueno, las actividades relacionadas con el ágora, será con la plaza del mercado, que se reunían ahí a debatir, a discutir, argumentar, a mirar un asunto desde distintas perspectivas. Yo creo que este merece el ostracismo. No, mira, a mí me parece que no. Argumentaban a favor, en contra. Se persuadían mutuamente. Y entre todos se discutía cuál era la mejor ley, cuál era la mejor medida, el debate público. Bueno, eso con la propuesta de Platón se termina, obviamente. Es una autoridad que viene desde lo alto. El gobierno platónico es jerárquico, es piramidal, es autoritario en el buen sentido del término. En inglés dicen authoritative, autorizado, autoritativo. Es una estructura, como eso es una histocracia, es una monarquía, o una monarquía, también depende del diálogo, pero la autoridad y el poder de mando viene de arriba hacia abajo, como los regímenes basados en la autoridad. Que lo encontramos en un país, puede ser una empresa, puede ser la iglesia, puede ser, hay un montón de estructuras que son piramidales y jerárquicas. Pero lo que viene a discutir Platón es una estructura de la polis, por ejemplo, el gobierno que propugnaba la mejor politeia aristotélica, que era un gobierno mixto, con algunos elementos aristocráticos, algunos elementos democráticos, que gobierna en los mesoi, o sea, esa estructura media en la sociedad, que no tiene demasiada plata, pero tampoco es pobreza abyecta, porque eso alimenta la virtud. A Aristóteles, por ahí, le hubiera gustado, no sé, Suecia, Noruega, donde hay una clase media muy extendida, no sé, pero eso da estabilidad al régimen, ¿no? Y las instituciones políticas libres tienen que quedar, el Arcontado, la Eclesia, la Boulé, todas esas instituciones tradicionales de Atenas, que Aristóteles suscribía. Entonces, ¿qué entendían los griegos por política? Primero estaban entre iguales, igualdad y libertad van de la mano en el pensamiento griego. Hoy tendemos a asociar la igualdad con la justicia, o con la justicia social. Para los griegos, ser libre e iguales era simplemente poder salir de las cuatro paredes de mi casa, era abandonar la estructura jerárquica y piramidal, que sí está en el ámbito doméstico, por eso el papá o el amo de la casa era el déspota. Y el déspote no tenía una palabra, un sesgo negativo. Si lo trasladás a la cosa pública, tiene el sesgo negativo. Por eso para Arendt, el filósofo rey, es un tirano más, es un déspota. Y no anula la familia Platón, porque vieron que había comunidad de mujeres e hijos para las castas superiores. No, lo que hizo fue trasladar la familia a la estructura pública. O sea, jerarquía, pirámides, verticalismo. Entonces, en realidad, diría Arendt, bueno, ¿dónde podemos ver esta estructura de la polis, de las instituciones políticas libres en nuestro mundo? ¿Qué quedó de eso? ¿Qué ha quedado de eso? Porque hoy entendemos la política como una carga, la carga pública. Los que realmente tienen madera de estadista y dan su vida por la función pública, hoy lo vemos, descuidan su familia, su fortuna. Nuestra historia puede dar cuenta de grandes hombres y figuras públicas que murieron en el olvido o en la pobreza más grande. Entonces, esa madera de estadista que no busca la felicidad privada, la libertad privada, sino la libertad pública y la felicidad pública. O sea, el celo por la cosa pública. Esos, dice, y bueno, esos hombres existen. no se puede saber de antemano dónde está esa aristocracia. Es una aristocracia política, no natural, política. Pero hay que poderla, hay que poderla discernir. ¿Cómo la podemos discernir? Dice ella. Porque además, por otra parte, ella era muy reluctante con la representación. En On Revolution, por ejemplo, ella hace ese estudio comparativo entre la revolución francesa y la revolución americana. Ella usa, como lo hacen los estadounidenses, que usa el término americano en forma indiscriminada, como si no hubiera otras revoluciones. Pero bueno. Sí, ellos dicen The American Revolution, bueno, y The Americans, ella habla de esa manera como hablan los americanos, también los estadounidenses. Allí hace el estudio comparativo de estas dos revoluciones y es un texto realmente magnífico y con mucho mérito. Hay una pensadora española que se llama Elena Bejar, que escribió El Corazón de la República, y ella ahí señala algo muy, muy lindo que en realidad el que se pone a estudiar un poco sobre la revolución es del 61. Después aparece otros libros, Gordon Wood, Breyling, Pocock, con The Machiavellian Moment. Todos esos tiran la idea de que la fuente principal, o no principal, pero una de las fuentes fundamentales de la revolución americana es el republicanismo clásico. En detrimento de una tesis prevaleciente que es, no, la fuente fundamental de la revolución americana es el liberalismo de John Locke, es una réplica de las ideas liberales, no el republicanismo. Bueno, con el tiempo, conforme Arendt se fue haciendo conocida, John Pocock, por ejemplo, en su Afterword del 2003, del libro este de Machiavellian Moment, dice efectivamente que él le debe mucho a Arendt, porque sin el debido reconocimiento, él se había, a mi juicio, apropiado de algunas de las ideas que Arendt vertió en su Sobre la Revolución del 61, otras del 63 después, ¿sí? O sea que ella fue una pionera en detectar en la tradición revolucionaria americana, como a ella le gusta, y en las mentes revolucionarias, este sesgo republicano, porque se puso a estudiar las cartas de Jefferson y las notas al Estado de Virginia y el borrador para la Constitución de Massachusetts de John Adams, se puso a estudiar y ahí ella encontró que estos hombres tenían una sabiduría política envidiable, si uno se pone a leerlos, a Platón no lo nombran nunca, es más, Madison dice si fuera posible un gobierno de filósofos estaríamos salvados, pero como sabemos que no va a poder ser, seamos más prácticos y pensemos en los checks and balances, ¿no? en vez de pensar en una institución o una persona que esté por encima de la pirámide de las instituciones que pueda decir, zanjar la cuestión de una vez y para siempre y resolver, no, no, más vale pensemos en estos filtros, en estos frenos y contrapesos que es la genialidad de la Constitución americana, ¿no? O sea, que ellos mencionan algo a Aristóteles, mencionan mucho a Epicura, a los estoicos, a Marco Aurelio, tienen otra tradición, bueno, y Arendt cuando llegó en el 51, se ve que se puso a estudiar esto, en el 10 años más tarde redactó y publicó sobre la revolución y ahí, bueno, toda la rama de la New Left o, digamos, los pensadores comunistas o socialistas, le dijeron obsecuente y varias cosas más, porque, bueno, ella le está rindiendo tributo a su patria adoptiva, ¿sí? Por otro lado, después defendió el Free Speech Movement, este movimiento estudiantil de fines del 60, 70 en Berkeley, que abogaban por una democracia participativa de los jóvenes. En Berkeley hubo 800 chicos presos, ¿no? Por un tema del People's Park, que querían que un predio de la universidad se hiciera público para los estudiantes, mandaron a la caballería, gasis lacrimógenos, bueno, Arendt salió a defenderlos, porque dice, en realidad, estos chicos que se asocian y piden una democracia participativa es la crema innata de la tradición de los americanos, el famoso asociacionismo que Tocqueville enalteció en la democracia en América. Dice, estos no son como los franceses que están pidiendo que el Estado se ocupe de sus cosas. Van y se juntan y se asocian y resuelven los problemas, no quiere que lo solucionen y les llueva de arriba. Esto que enalteció tanto Tocqueville en Los Americanos a mediados del XIX, ella lo glosa, prácticamente lo repite en On Revolution. Dice, los americanos con ese espíritu tan pragmático, tan estructurados que son, no han sabido detectar la joya, el tesoro que tienen en su experiencia revolucionaria, colonial y precolonial. Ella allí detecta una riqueza y trata de mostrar la herencia republicana clásica que hay en la Revolución Americana en perjuicio de la tesis prevaleciente de Lewis Hartz, que es los orígenes liberalismo en la tradición americana, que era un libro canónico que lo anclaba en las tesis en una réplica del liberalismo clásico. Bueno, ¿dónde está ese republicanismo? Porque el liberalismo dice, la política es una carga, yo quiero que el Estado no se meta en mi bolsillo, no taxation without representation, bueno, eso es la punta de lanza de las revoluciones burguesas. Bueno, pero alguien dice hay más que esto, no es solamente eso. La política es una carga, la política es un medio instrumental para los verdaderos fines. ¿Cuáles son los verdaderos fines? es dedicarme a las cosas que me gusta, pues el entretenimiento, el consumo, la productividad, la buena vida, la alta calidad de vida, la administración de los recursos escasos, ¿qué es yo? El fin de la política depende de la época, ¿sí? No sé, en el medioevo era otra cosa, pero los medios lo que vale la pena está fuera de la política y ella dice no, la política es un fin en sí mismo, lo cual nosotros no entendemos qué quiere decir con eso. Y esto de que la política es un fin en sí mismo, no un medio instrumental para lograr los verdaderos fines de la vida humana, ella dice, bueno, eso es lo que percibían, lo que sentían, lo que alimentaba la vida política en la antigua Grecia. Si vos pertenecés al Estado sos un hombre, si no, sos una bestia o sos un dios, como decía Aristóteles. Sin la polis y sin el auxilio de tus semejantes, vos no te promocionás como verdadero hombre. Entonces, a lo mejor lo mejor que podías hacer con tu vida si tenías cierta holgura económica y cierto tiempo de ocio, porque Aristóteles es mucho más realista que Platón en eso, es ir al agora. No había otra cosa mejor para hacer y lograbas la inmortalidad en esta vida, lograbas que te recuerden por tus hazañas, por el desdén por la cosa privada. Si vos en vez de ir al agora te quedabas encerrado en tu casa amasando fortuna, sufrías de filopsugía. Filopsugía es un vicio para el griego, es el desmedido amor por la propia vida. Psigé, principio vital, animus, pero es principio vital. Si vos tenés un excesivo amor por tu vida, tenés mentalidad de esclavo. Tenés mentalidad de esclavo. O sea, vos tenés que despreciar esa seguridad de tus cuatro paredes y aventurarte en un terreno en donde tu propia vida ya no es tan importante. O sea, vos estás luchando y estás jugándote la vida por algo que es superior a vos, que es el interés público, el bien común, sea lo que sea, lo que eso signifique. El bien de todos, no el privado. Por eso, los lemas de las revoluciones americanas y la francesa es libertad pública en detrimento de la libertad privada, felicidad pública en detrimento de la felicidad privada e individual. Entonces, Arendt lo que dice es pensemos en la historia colonial y pre-colonial revolucionaria y pre-revolucionaria de los americanos. ¿Podemos trazar una línea que sea deudora del liberalismo? Sí, podemos, por supuesto. Basta con ver los escritos, por ejemplo, panfletarios de Thomas Jefferson del 74 del 75 que escribe dos muy lindos y muy, además, muy elocuentes escritos en donde reivindica los derechos sajones. Nosotros somos ingleses, ¿no? Nosotros somos súbditos ingleses. Entonces, ¿qué queremos? En contra de la tiranía parlamentaria que nos mete la mano en el bolsillo sin nuestro consentimiento, nosotros reclamamos o me permitís un escaño en el parlamento en la madre patria, o sea, él dice, mi legislatura, la de Virginia, la de Nueva York, la de Massachusetts, la de Rhode Island, él es genial porque dice, nuestras legislaturas están a la par en dignidad de la legislatura de la madre patria. Él tiene un concepto del imperio moderno, de estilo más loqueano. Es como si fuéramos todas las legislaturas del imperio somos individuos libres e independientes. Aquello que dice Locke de los individuos antes de entrar en un contrato o en un pacto. Él no ve la legislatura británica superior. Entonces, este parlamento nos vampiriza, dice él. Además, él era un propietario de no sé cuántas hectáreas en Virginia y lo que quería era expropiarle las tierras. Claro, porque tenía muchas deudas que pagar Jorge III. Entonces, no, no nos pueden tocar nuestras tierras. Nosotros somos dueños de esas tierras porque somos herederos de los derechos sajones. O sea, esta tierra no es del monarca. Lo cual es mentira y es una lectura ad hoc de la historia. Porque en realidad la common law inglesa es normanda, no es sajona. Pero él lo que hace es un uso de la historia. Él arma un relato ad hoc, pergeña un relato que hace que nuestros derechos, los de los colonos, son heredados de los derechos sajones. Y el derecho sajón, que se pierde en la niebla del mito, porque no se sabe, decía que, bueno, cuando bajaron nuestros ancestros sajones de los bosques y se apropiaron de esas tierras de donde nosotros vinimos, ellos, con la labor de su cuerpo, laboraron la tierra y se hicieron propietarios. la idea del loc de la institución de la propiedad con el trabajo. Yo hago un hectárea, le pongo un alambrado y con mis instrumentos me pongo a cultivar, eso es mío. Bueno, entonces él usa esos argumentos y después la ley normanda de propiedad que dice que las leyes pertenecen al monarca porque los normandos en el siglo X lo que hicieron fue introducir el sistema feudal en Inglaterra. La common law es normanda y Jefferson lo sabía, pero ex profeso dice que en realidad eso es fruto de la usurpación y Jorge III es un William the Conqueror. Entonces, muy sabiamente, porque claro, porque la suerte ya está echada, ya había pasado la rebelión de Chase, la de Massachusetts, que fue sanguinaria, ya había ocurrido el episodio del Tea Party, que en realidad el episodio del Tea Party, la madre patria había bajado el impuesto al Tea, no lo había subido, lo había bajado. El problema era que sacaba de circulación a los contrabandistas de Tea holandés. Los holandeses contrabandeaban Tea y ya no podían competir, no había mercado. Entonces, claro, entonces, en realidad, era mínimo el impuesto que tenían que pagar. Los colonos, los Sons of Liberty, dijeron, bueno, no, que vuelvan, o sea, estamos obligados a comprarle a ustedes, a la madre patria y encima que estamos obligados a comprarle a ustedes, que tienen monopolio, también tenemos impuestos, no, pero los impuestos eran bajos, pero fue como una gota que colmó el vaso y la suerte de la revolución estaba echada, era como que la revolución prendió ahí, ¿no? antes había habido reclamos restauradores, una restauración no es una revolución, una restauración es yo quiero que me devuelvas mis derechos usurpados, los antiguos derechos quiero que me los devuelvas, una manera de devolvérmelos es, bueno, quiero un lugar en el escaño, déjame a mí decidir también qué impuestos me vas a imponer, pero lo que empezó, dice Annen, como un afano, con una ambición restauradora, la acción, el mismo mecanismo, la lógica interna de la praxis para Arendt, ¿no? Que vos iniciás un curso de acción con tus pares y tenés ciertos objetivos, por ejemplo, quiero que me devuelvas mis antiguos derechos, los derechos de los ingleses, aquellos de los que tanto habla Burke, no quiero los derechos de los franceses, los salvajes del Amazonas, los indios, no, no, nosotros gozamos de los derechos de los ingleses, yo no quiero más que eso, respetémelos, respetámelos, empieza así la revolución, pero después sigue su curso y ya con Jefferson los escritos del 74 y del 75 uno ve que ya en esos escritos lo que él quiere es cuidarse de que no lo cuelguen por traición, porque es un hiato, es un hiato, es un compás de espera, no hay un interregno, pero casi, y la fundación de un cuerpo político nuevo. Entonces, ¿qué es revolución? No es restauración, ¿qué es revolución? Es pensar una forma de gobierno nueva. Si yo quiero volver a mis antiguos derechos sajones y quiero seguir siendo tu súbdito, yo no voy a tener una revolución, voy a tener una restauración. La francesa también empezó así, pero el curso de los acontecimientos y el impulso de la praxis se transformó en revolución. ella tiene una noción de praxis muy interesante, porque dice como son muchas voluntades las que se asocian para lograr un objetivo, no es que vos haces la revolución, no hay un hacer, no hay un elemento de producción, ¿sí? La producción, la poiesis, una tecne en la praxis, en la acción, es lo que, por ejemplo, dice Maquiavelo cuando habla del príncipe nuevo. El príncipe nuevo, dice él, Rómulo, lo mató al hermano, no importa, porque tenía que ser uno solo, el fundador es uno solo, porque el fundador hace el cuerpo político, hace, eso es poiesis. Para Arendt, praxis no, praxis significa que hay muchos concernidos, no hay uno solo, hay muchos que se asocian y cuando vos te asociás generás poder, ¿sí? Entonces hay uno que propone algo, ¿cómo logro empoderarme yo con el consentimiento y el apoyo de los demás? Porque todos estamos en plano de igualdad, o sea, no hay uno que tiene la autoridad, que viene de un cielo inteligible o quién sabe de dónde, entonces, régimen jerárquico, verticalista, entonces yo digo lo que se hace y los demás obedecen, ¿no? Bueno, no ese es el esquema político, el esquema político es que somos todos en pie de igualdad y hay un primus inter pares, un principiante y el principiante propone un curso de acción a seguir. Por ejemplo, los 41 cabezas de familia a bordo del Mayflower, ¿saben lo que es el Mayflower? El barquito que vino con los presos, los santos, los peregrinos, los strangers, que eran de dudosa reputación, vinieron en 1620, todos en pie de igualdad, una iglesia en el exilio, porque eran sismáticos, eran perseguidos, habían vivido en Leiden, en Holanda, y después ya tenían una carta para instalarse en las tierras de la compañía de Virginia. Los holandeses ya habían llegado poniendo algunos puestos comerciales, pero estos venían a fundar una nueva Sion, porque eran todos puritanos, venían a tierras vírgenes para poder orar a Dios en libertad, como dice Tocqueville. Bueno, ese grupito del Mayflower, que Arendt lo toma como un esquema de pacto ejemplar, o sea, no es el pacto de Rousseau, no es el pacto de John Locke, no es el pacto de Hobbes, que son muy lindos, muy teóricos, y es la típica del siglo XVIII o XVII en donde necesitan pergeñar un pacto teórico para poder explicar cómo pasás del estado de naturaleza al estado de civilidad, cómo depones tu derecho a todas las cosas y, bueno, depones tu derecho a todas las cosas para poder ganar en libertad, en seguridad, bla, 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 que es lo que te da la común unión de todos. Y, en realidad, lo que dice John Quincy Adams después es que, en realidad, este es el verdadero contrato social, ¿no? Mutual contract, dice Arendt, porque el contrato social, bueno, es el russoniano, dice, este es el verdadero contrato, el verdadero pacto que es concreto, empírico, con una fecha, claro, es datable en la historia, esto no se pierde en la niebla de la teoría ni en el mito. Ahora, ¿podemos replicarlo? No, de ninguna manera. ¿Qué tuvo de exitoso? Tuvo de exitoso que las contingencias de la historia produjeron cierto éxito en este contrato. ¿Por qué? Porque sirvió como precedente, ejemplar, la ilimitación de la praxis es para ella, para Arendt eso. Vos te propones, 41 cabezas de familia, llegamos a las tierras de la Compañía de Virginia, no podemos bajar acá, según la historia, había un temporal fuertísimo que los llevó hacia Cape Cod, que ahora es Massachusetts. Eso dice la historia, dice Arendt, ella lo lee como quiere. En realidad, el problema no era ese, ellos querían bajar en tierra sin jurisdicción. No sabemos, pero a ella le gusta leerlo de esa manera. El asunto es que bajaban, desembarcaban en un lugar en donde no tenían una carta real, o sea, las leyes inglesas no hacían nada ahí. Y estos eran sectarios en lo religioso, exiliados en lo político, no necesitaban la venia de ninguna autoridad. Y además, provenían de una tierra en donde había un gobierno constitucional, o sea, no compartían la religión de la iglesia de Inglaterra, la oficial, se tenían que ir, pero bueno, ellos gozaban de ciertos derechos porque no había una monarquía absoluta. La historia constitucional inglesa es gobierno limitado, es gobierno constitucional. Eso, desde Juan sin tierra de 1215, son los derechos de los ingleses. Entonces, estos 41 cabeza de familia llegaron allí y pactaron antes del desembarco, dice Arendt. Entonces, ella hace toda una elucubración, una interpretación de lo más imaginativa y muy interesante de esta firma, de ese extracto, de ese pequeño pacto puritano de 20 renglones, que es muy lindo porque firmaron todos, los santos, o sea, los pilgrims que eran aristócratas, eran gente muy bien, tenían plata, y los hicieron firmar a los otros también porque les temían. Estos que vienen a hacerse la América, presos, lo que fuere, y venían a probar suerte. Entonces, les temían, estos van a actuar sin el coto de la ley porque acá no hay ley. O sea, depende de nosotros esto. Entonces, los hicieron firmar. O sea, lo interesante es que todos se pusieron de acuerdo, no en un fin. ¿Cuál es el fin de la nación? Hay un fin nacional, del ser nacional. El concepto de pueblo, el pueblo es uno solo, el pueblo místico. El pueblo como le gusta Fichte o como hablan ahora algunos obispos, del pueblo argentino, del ser nacional. El mito de la nación católica. Entonces, esto, hay un pueblo, uno, compacto, como le gusta Rousseau, la voluntad general, una e indivisa, la unión sagrada. Nos proponemos un fin. Y Arendt dice, en realidad, unos venían a hacerse la América, los otros venían a, quién sabe, a tratar de estafar. Otros venían a orar a Dios en libertad. Los primeros asentamientos de los ayuntamientos eran las iglesias. Eran calvinistas, se regulaban entre ellos con el Antiguo Testamento. eran terribles, eran terribles, tremendos. Y firmaron igual. Todos perseguían fines distintos. Pero, bueno, pero pudieron concertar, pudieron suscribir una serie de reglas de conducta, reglas de juego, que se comprometían a cumplir. Aunque cada cual después persiguiera sus fines. Y, bueno, podemos suscribir este set de reglas. Veinte renglones. La fórmula es, nos combinamos a nosotros mismos. Nos combinamos a nosotros mismos. Por supuesto que con el tiempo vino una carta real que sancionó, que ratificó el valor del pacto. Pero fue el precedente ejemplar. Hay una combinación de individuos libres e independientes, parece que está Locke ahí, bueno, que suscriben una, es el poder vinculante de las promesas. O sea, las promesas vos las podés entender a nivel interpersonal, las promesas entre las personas. Que, bueno, las promesas parece muy endeble, porque las promesas se pueden romper a veces, no, 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 a veces no las podés sostener para siempre. Y, sin embargo, ellos confiaron en el poder del pacto, de la alianza. La promesa entre personas es el pacto o la alianza, entendida en términos políticos. Pero al final de la Declaración de la Independencia dice, comprometemos nuestras fortunas, nuestras vidas y nuestro sagrado honor, escribió Jefferson. O sea, el pacto de Mayflower fue el documento constitucional, dice Arendt, en donde un grupo de personas no se puede replicar, no se puede replicar. Por eso la Revolución Americana creció y se alimentó de este precedente y creció como en una torre de marfil, dice ella, en detrimento de la francesa, cuyas instituciones, la asamblea, el director, la convención, producían constituciones que no eran vinculantes. Llegó Napoleón en 1806 de las campañas en Egipto y rápidamente pasó un Senado consulto y con el tiempo volvió el imperio. No fue, las instituciones que producía la revolución en Francia no vinculaban a nadie. O sea, cómo lográs vincular a los de tu generación y a la posteridad. O sea, es el tema de qué es lo que hace vinculante a las leyes. ¿Dónde está la autoridad de las leyes? Es el círculo cuadrado en política. Para Rousseau es el círculo cuadrado. Si vos no apelás a una fuente trascendente que legitime la autoridad, Dios, el derecho natural, lo que sea, ¿cómo vinculás? Por eso los griegos decían que Solón y Lykuru eran cuasi divinos o había siempre un oráculo que los refrendaba. Por eso Rousseau metió al legislador inmortal, que era un invento. Pero bueno, en el contrato social tiene que meter un legislador inmortal y Rousseau quería un espacio público secular. Pero metió la figura. O sea, es un elemento de la religión tradicional que es fuertemente operativo en política. Entonces, Arendt dice este elemento de asociación, de debate, de ponerse de acuerdo, de discutir, de concertar reglas básicas que vemos en el pacto de Mayflower, lo replicaron los peregrinos que fueron a Connecticut apenas en el 33, en el 36, después apareció el sermón incendiario de Thomas Hooker, que era un cura desde los púlpitos que incendiaba los corazones diciéndoles toda autoridad legítima. Proviene del consentimiento del pueblo, sin referencia a ningún príncipe ni ningún rey. Era un momento en el que el mundo estaba gobernado por reyes, emperadores, sares, y el tipo viene a hablar del consentimiento y, bueno, de Pilgrim Law y las primeras órdenes fundamentales, que es la constitución de Connecticut, que fue la primera, mucho antes de la independencia. O sea, las colonias ya tenían constituciones, se basaron en el precedente del Mayflower, o sea, un grupo de hombres que discutieron y se pusieron de acuerdo. Y eran súbditos de los ingleses, o sea, no eran soberanos, pero había autogobierno, ¿sí? Y elegían entre ellos a los gobernantes, a los jueces, a los representantes, era un verdadero autogobierno. Eso se replicó en las constituciones de todas las colonias, y cuando llegó la revolución en 1776, la declaración de guerra, esa guerra muy corta que hubo hasta el 81, no fue sanguinaria, no hubo interregno, no fue como en Francia. En Francia la revolución barrió con los órdenes, las dietas, los privilegios, los estamentos, la burguesía, no sé, la iglesia, los nobles, barrió con todos los vínculos y lo que quedó es la masa del pueblo desorganizada en las calles. la miseria, los miserables, que coparon la escena pública, la pobreza, la necesidad. El pueblo, lo que ella se entiende como de piplo o le peuple, son dos realidades distintas. Dice, en Estados Unidos hubo una independencia, no fue muy violenta, porque asociamos revolución con violencia, puede haber un elemento de violencia, porque es el elemento de la liberación, de la emancipación, que tendemos a asociar emancipación con revolución. Y en realidad no es así. La revolución siempre implica ponerse de acuerdo y pergeñar una nueva arquitectura de poder. Implica tener esa efervescencia del poder instituyente, mucho poder de instituir, que aparece cuando hay muchos que se asocian. Esto en Francia también lo hubo, en la asamblea, en el directorio, en la convención. Pero esos poderes constituidos, reificados, o sea, los tenemos que hacer cosa. ¿Cómo lo hago cosa? En un documento, en un estatuto, en una regla, en una ley, salvo que seamos ingleses y no tenemos constitución, pero los ingleses tienen precedentes, la common law. Pero bueno, si es una constitución escrita, esa constitución tiene como paso previo el poder de instituir, que tiene que hacerse cosa y tiene que durar. Bueno, en Francia no duró, tres constituciones hubo. Y después llegó Napoleón y se instauró el imperio. Y después hubo una segunda república y un segundo imperio. Falta de poder, de la, como es, del poder vinculante de las instituciones. Y el éxito en la france, en la americana, bueno, fue porque ellos ya, lo único que tuvieron que hacer fue activar el poder del pacto. ¿Sí? Cortaron lazos con la madre patria, pero ya estaban organizados, ya manejaban sus asuntos con autonomía, con autogobierno, en forma directa, por ejemplo, en Rhode Island, que Rhode Island ni quería firmar la constitución porque ellos eran antifederalitas, que querían estar solos. ¿Sí? O sea, el poder de autogobierno era muy grande. Por eso se declaró la independencia y como dice John Adams, trece campanas sonaron a la vez. Hubo solo un compás de espera, no hubo el hiato, el interregno que vimos en Francia. Bueno, entonces, todo este poder de vinculación, poder de discusión, poder de instituir, es lo que ella ve como el corazón, la joya de la experiencia colonial y lo que rescata en Thomas Jefferson cuando él propone el famoso sistema de los consejos. ¿Qué son los words? Bueno, son la réplica en Virginia de los townships o los town hall meetings, ayuntamientos, distritos, cabildos, diríamos hoy, que es como la unidad básica en donde cualquier ciudadano puede ejercer, ¿sí? Funcionar como figura pública, no en calidad de persona privada. Ahí dice Jefferson, los words, el sistema de consejos, dijo él, tiene que estar metido como una enmienda en la constitución, lo propuso para las notas del condado de Virginia y 30 años después cuando el gobierno central de los Estados Unidos se estaba extralimitando, propuso nuevamente crear, no la unión, el Estado, el condado, el distrito, ¿sí? O sea, no que las personas así espontáneamente vayan a la plaza a protestar, a lo que sea, no, no, no. Foros institucionalmente establecidos, que estén la constitución las comunas. Entonces, ahí puede, es como si la sabia nutriente de los cuerpos políticos se mantuviese viva. Eso lo que hace es evitar la osificación de las instituciones, o sea, la muerte de las instituciones. Es como una sabia, como una sangre que siempre aparece. Además, las generaciones se renuevan y los jóvenes piden otras cosas. Las leyes son obsoletas. Bueno, esto permite que el recambio generacional también se haga oír. Para Jefferson y para Arendt, esto es que perviva el espíritu revolucionario, el espíritu de la revolución. O sea, mantener la estructura, pero ser flexible a los cambios. Ese es el sistema de consejos. Gracias. Pasamos a las preguntas.